Miro la noticia, la triste noticia de los ataques de extremistas en Sri Lanka, uno más de los que hemos visto en los últimos tiempos, y se me ocurre la idea de publicar esta canción que la escribí hace más o menos unos 20 años y que nunca pensé que sería necesario publicarla. En pleno siglo XXI todavía seguimos pensando que es posible imponer una religión por la fuerza, por la violencia. Tantos fracasos hemos visto en este sentido, y seguimos repitiendo la historia. Una religión no se impone ni por la fuerza ni por la violencia, se impone por la práctica de sus principios que hacen bien a la humanidad, y creo con absoluta convicción que todas las religiones son caminos posibles para llegar a Dios a la misma meta que es la felicidad del ser humano. Entonces, ¿por qué odiamos al que es diferente? ¿Por qué nos creemos dueños de la verdad y queremos imponérsela a los otros? Considero que el fracaso de una religión consiste en el advenimiento de la fe de sus feligreses, de sus adeptos, en fanatismo. La religión es el camino para la felicidad, no para la violencia. Esta canción dice así. Dice el superhombre de Nietzsche que Dios no existe, y afirmó San Juan de la Cruz, él vive en mí. Y es como querer defender que el cielo es verde, esto de andar luchando por la religión. Y yo no quiero juzgar, yo no quiero imponer, ni tampoco volver, muchos siglos atrás, en los que la religión era una obligación sin fe. Yo solo puedo ver que que hay muchos que no creen en Dios y están felices, y otros que creyendo en Él están muy mal. Y el mundo se divide en mil pedazos, tantas guerras y hasta matan. En el nombre de Dios ya no existen las guerras santas, ya que nadie es el dueño de la razón, que si crees o no crees, que si aceptas o no aceptas, si creer no es un deber, ni es una obligación. Si Dios existe bien lo sabe tu conciencia, y es mejor que paren ya de hacer fronteras a la costa de la religión. ¿Cómo pesarán en la conciencia de aquellos que lo hacen la muerte de tantos inocentes? ¿Será acaso que eso justifica la imposición de una religión, el que todos profesen la misma religión, a costa de tantos inocentes, de tantas víctimas? Vale mucho más que creer el ser honesto, respetar a los demás por lo que son, construir un mundo de paz y de justicia, es la mejor confesión de fe en Dios. Y yo no quiero juzgar, yo no quiero imponer, ni tampoco volver, muchos siglos atrás en los que la religión era una obligación sin fe. Y yo solo puedo ver, que hay muchos que no creer en Dios y están felices, y otros que creyendo en Él están muy mal. Y el mundo se divide en mil pedazos, tantas guerras y hasta matan en el nombre de Dios. Ya no existen las guerras santas, ya que nadie es el dueño de la razón, que si crees o no crees, que si aceptas o no aceptas, si creer no es un deber ni es una obligación. Si Dios existe bien lo sabe tu conciencia, y es mejor que paren ya de hacer fronteras a costa de la religión. Y seguir matando a costa de la religión. Ya no más. Gracias. Gracias.